pre-inicio digamos de fin de semana. Gaby Lozoya, buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Qué gusto saludarte, así es, el día de hoy jueves tuvimos condiciones de cielo muy agradables, las temperaturas ya se mantienen elevadas, sin embargo, seguiremos con mañanas y noches frescas, sobre todo para el fin de semana, el día domingo se prevé ya la llegada del frente frío número cuarenta y uno, el día sábado estará afectando los estados, el norte, el estado de Chihuahua y el estado de Coahuila, y ya para el día domingo comenzará a afectar el estado de Nuevo León, y tendremos también el nuevo descenso en las temperaturas, todavía se extenderán las temperaturas bajas para el próximo martes, sería domingo, lunes y martes con temperaturas bajas. ¿Bajas? ¿Qué tan bajas, Gaby? Nueve grados. Nueve grados. Por las mañanas. Cada vez menos bajas. Así es, cada vez menos bajas, ahí vamos saliendo ya del frío. Ya vamos saliendo de la temperatura invernal. Adelante, Gaby Lozoya. Gracias, Gregorio. Un momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey tenemos una temperatura actual de veinte grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad elevada con el cincuenta y siete por ciento y la presión atmosférica marcando mil diecisiete milibares. Para el día de mañana viernes ya iniciando el fin de semana con condiciones de cielo completamente despejadas. Por la mañana la mínima será de doce grados y para la tarde el termómetro aumentará a una máxima de veinticuatro grados centígrados. El día sábado dominará un cielo medio nublado, sin embargo, las temperaturas seguirán elevadas. Mínima de trece, máxima de veintinueve grados y a partir del día domingo en el transcurso de la tarde noche comenzará a afectar ya el frente frío número cuarenta y uno nuestra región, por lo que se espera un cielo completamente nublado, la probabilidad de precipitaciones, la máxima será de dieciséis en el transcurso de la tarde, ya para el transcurso de la tarde noche comenzará a descender el termómetro llegando a una mínima de ocho grados centígrados. Para lunes y martes nuevamente volverá a dominar una condición de cielo muy agradable, completamente despejada, sin embargo, las mínimas seguirán bajas de nueve grados por la mañana y para la tarde el termómetro aumentará notablemente veinte a veintiocho grados centígrados y para mitad de la próxima semana tendremos condiciones de cielo completamente despejadas, mínima de doce y máxima de veinticinco grados centígrados. La salida del sol para mañana se espera a las seis con cincuenta y siete minutos, la apuesta será a las seis con cuarenta y cinco, lo que nos dará un total de luz solar de once horas con cuarenta y ocho minutos. Y nuestra próxima fase lunar, ser una luna cuarto creciente quedará a cambio el sábado ocho de marzo a las siete de la mañana con veintisiete minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, más adelante los espero con más información. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se mantiene elevada con veinte grados centígrados, tenemos vientos del norte a tres kilómetros por hora, la humedad se ha elevado al cincuenta y nueve por ciento y la presión atmosférica marcando mil diecisiete milibares. Para el día de mañana viernes ya iniciando el fin de semana con condiciones de cielo completamente despejadas, por la mañana una mínima de doce y para la tarde alcanzaremos los veinticuatro grados centígrados. Hola, qué tal nuevamente, los saludo con mucho gusto, a continuación le presento las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura es de diecinueve grados centígrados, vientos del norte a tres kilómetros por hora, la humedad continúa elevándose, en el sesenta por ciento se mantiene y la presión atmosférica marcando mil dieciséis milibares. Mientras tanto para el día de mañana viernes ya iniciando el fin de semana con condiciones de cielo completamente despejadas, por la mañana se espera un valor mínimo de doce grados y para la tarde se recupera el termómetro con una máxima que alcanzará los veinticuatro grados centígrados. El día sábado estará dominando un cielo medio nublado, sin embargo la temperatura continúa muy agradable, mínima de trece, máxima de veintinueve. El domingo se prevé la llegada del frente frío número cuarenta y uno a nuestra región, por lo que se espera condiciones de cielo inestables, mayormente nubladas, con pronóstico de precipitaciones, la máxima alcanzará los dieciséis por la tarde y en el transcurso de la tarde noche comenzará a descender el termómetro con una mínima que llegará a los ocho grados centígrados. Iniciaremos la semana laboral con condiciones de cielo completamente despejadas, mínimas de nueve grados para lunes y martes, valores máximos que continuarán elevados entre los veinte y los veintiocho grados y para el próximo miércoles tendremos temperaturas que oscilarán desde los doce hasta reportar los veinticinco grados con condiciones de cielo completamente despejadas. Pasamos ahora a la imagen de satélite el día de hoy el frente frío número 40 de la temporada se ha reforzado por la llegada de una masa de aire frío, por lo que se está manteniendo en estos momentos condiciones inestables, con lluvias fuertes, de fuertes a intensas, acompañadas de actividad eléctrica, los estados del sureste y la península de Yucatán, de momento se localiza extendido desde la península de Florida hacia la península de Yucatán. Al otro extremo tenemos la llegada de un nuevo frente frío, sería el frente frío número 41 de la temporada que a su vez se encuentra interactuando con un canal de baja presión. Se espera que este sistema frontal en las próximas 24 horas se localice en la zona fronteriza de los estados del noroeste del país. Seguirá interactuando con un canal de baja presión, por lo que se esperan condiciones inestables con nublados y precipitaciones en los estados del noroeste y parte del norte del país. A partir del día sábado estará afectando ya el estado de Coahuila y a partir del día domingo comenzará a afectar el estado de Nuevo León y el estado de Tamaulipas con nublados, precipitaciones y el nuevo descenso en las temperaturas. Para el día de mañana iniciamos el fin de semana en Guadalajara con un cielo completamente despejado, mínima de 8, máxima de 29 grados. En Acapulco, mínima de 19, máxima que alcanzará los 33 grados centígrados. En la ciudad de Saltillo también dominarán condiciones de cielo despejadas. La mínima será muy baja de 7 grados por la mañana. En la tarde se recupera el termómetro con una máxima que llegará a alcanzar los 25 grados centígrados a la sombra. En Chihuahua y Tijuana condiciones de cielo de completamente despejadas a medio nubladas con temperaturas mínimas entre los 10 y los 11 grados centígrados y valores máximos entre los 21 y los 26 grados. En Veracruz un cielo medio nublado con una máxima que alcanzará los 25 grados. Mientras tanto en la ciudad de Cancún tendremos temperaturas entre los 16 y los 27 grados con un cielo completamente despejado. Misma condición de cielo se espera para el día de mañana en la ciudad de Mérida. Al parecer ya el frente frío número 40 de la temporada dejará de afectar la península de Yucatán por lo que se esperan condiciones de cielo muy agradables. Un sol en todo su esplendor con temperaturas en la ciudad de Mérida desde los 16 grados centígrados hasta alcanzar los 28 grados. En Tampico un cielo mayormente nublado. Pronóstico de precipitaciones mínima de 15, máxima de 22. En Oaxaca alcanzaremos los 27 en el DF completamente despejado con una mañana fresca de 8 grados para la tarde la máxima llegará a los 27 grados. Mientras tanto en el estado de Texas tendremos condiciones de cielo mayormente nubladas con temperaturas máximas sobrepasando los 20 grados llegando hasta los 30 grados y mínimas desde los 3 grados hasta reportar los 9 grados centígrados. La salida del sol para mañanas es para las 6 con 57 minutos. La apuesta 6 con 45 lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 48 minutos y nuestra próxima fase lunar dará cambio este sábado 8 de marzo a las 7 de la mañana con 27 minutos a cuarto creciente. Por mi parte ha sido todo hasta el momento pero más adelante los espero con más información.